Bienvenidos al canal de Seiko Aquí podrás encontrar Voces, efectos Y samples para DJ DJs prepárense Videos argumentativos Videos cómicos Y una serie de videos Muy variados Así que ponte cómodo y disfruta De este nuevo video Hola que tal DJ Si a ti te gustan los samplers Si a ti te gustan sampliar demasiado Entonces tu debes estar en este video Vamos a escuchar los samplers Algunos de los samplers que van a poder descargar Y luego vamos a seguir hablando Perfecto Entonces vamos a escucharlo ya mismo ¿Qué más quiere? El más pegado Suelta Está sonando No se metan conmigo Suelta el petardo El flow explosivo Esto es peluca Esto es champeta Dale reggaetón El DJ revienta Pegadito al pico Pegadito al bajo Ya son las 12 Repite el disco Tócalo DJ Los tigres cazan Las gatas gozan Todo el mundo es pelucao La hora loca Esto se pega Esto no acaba Después de haber escuchado los samplers Si de pronto te estás haciendo la pregunta ¿Cómo hago yo para descargar eso? Es muy fácil En la parte de abajo dice descargar samplers Y tú lo vas a poder descargar Muy pero muy fácil Si tú eres un DJ que dice Wow A mí me gustaría pero con otro sampler También Perfecto Tú te contactas conmigo ¿Y cómo? Ok Muy fácil En la parte de abajo está el whatsapp Está el facebook Está el twitter El instagram Donde tú te puedes contactar conmigo Muy fácilmente Perfecto Entonces ya mismo Agarra el whatsapp O vete a mi facebook Y enseguida Ahí vamos a interactuar Tú y yo De esa manera Yo te hago a ti los samplers Que tú necesites También hago placas para pico Nombres para DJ Dross para DJ Presentaciones Intro para DJ Prueba de sonido Todo lo que tiene que ver con audio Y para ustedes los DJs Mis queridos DJs Perfecto Entonces Sin nada más que decir Me despido de todos ustedes Y lo único que quiero Es de que me ayuden Que me apoyen totalmente Con un solito favor El favor es de que se suscriban a mi canal Si tú me quieres ayudar a mí Lo único que debes hacer Lo único que debes hacer Es suscribirte a mi canal Es muy fácil No vas a perder la vida No vas a perder nada Así que simplemente Dale a botoncito rojo Donde dice suscribirse Y listo Nada más Ya así O comentando el video O compartiéndolo O mandándolo por aquí Vendendolo por allá Lo que sé Pero te agradezco mucho De que te suscribas al canal Vale Sin nada más que decir Me despido de todos ustedes Esperen nuevos videos Porque van a venir nuevos videos Y que mi Dios los bendiga Así que Chao chao Te invito a que me sigas En mis redes sociales Búscame en Twitter y Facebook Como Seikor Y entra al gran mundo Que te tengo en mi página web www.seikor.blogspot.com.com Y recuerda Si quieres apoyar mi trabajo Solo debes suscribirte a mi canal Compartir y darle like A este video De esa manera Me animarás a seguir En este proyecto Donde tú Eres mi protagonista Seikor www.seikor.blogspot.com.com www.seikor.blogspot.com.com www.seikor.com.com